La antigua civilización habitaba en un mundo subterráneo a nuestra casa. En esta civilización, una malusión de carnavalismo en la composición de todos los miembros de la familia Madrigal Durán. Hoy reviviremos la terrible historia de Juan. Acompañan a ver esta horrorífica historia. ¿Qué pasa? ¡Grabajas! ¡Señigo! ¡Muy! ¡Ay! 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 ¿Qué es esto?! ¡Aquella noche en que la autora Baratas me encontró a mí y al cuerpo de Joaquín Devorados! Ella me culpó, ella me dijo que yo fui el que me comí el cuerpo de mi amigo Joaquín, pero sinceramente yo no fui, yo soy inocente. El que se comió a Joaquín fueron las ratas. The rats in the war! Step up the guards in the eyes of night. Remove the penalty of death and you'll see. What is real! Gracias por ver el video.